No quisiera ser ingrato, pero me gusta corregir presentaciones sobre mí que usan palabras como prestigioso, señalando que nuestro Señor elige instrumentos muy extraños para hacer su obra. Cuando entró en Jerusalén para hacer la obra más importante que nadie haya hecho jamás en la historia del mundo, escogió un burro, y aún hace eso. ¿Cuáles son las siete razones por las que todo el mundo debería ser católico? Bueno, por decirlo muy brevemente, porque es verdad, es bueno y es hermoso, por los hechos de la historia, que lo demuestran, porque produce santos, porque nos lleva al cielo y porque ahí es donde nos encontramos con Jesucristo. Comencemos con los tres primeros. Verdad, bondad y belleza son las tres cosas que todo el mundo quiere. Existen estos tres alimentos que toda alma humana está diseñada para anhelar, infinitamente, de modo absoluto. Y no nos satisface de ningún otro modo. No nos satisface solo una parte de la verdad. Es que nos gustaría ver la verdad el lunes, pero no el martes. No nos satisface otra cantidad de bondad que no sea en modo absoluto. Creemos que siga fluyendo para siempre la bondad. El único lugar desde el que se consigue hacerlo es desde la fuente infinita, que es Dios. Y no nos satisface solo un poco de la belleza. La belleza abre nuestro apetito a cada vez más y más. Y las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son el pegamento espiritual que nos une a Dios. Son la respuesta de la iglesia a esos tres anhelos humanos innatos. ¿Cómo sabemos la verdad? Por la fe. Aceptando la palabra de la verdad misma. ¿Cómo conocemos el bien? Por el amor, por caridad. Esa es la esencia del bien. Y lo logras solo haciéndolo, practicando la caridad. ¿Cómo alcanzamos la belleza? ¿Qué es lo más hermoso del mundo? Nuestra esperanza es de la belleza infinita en el cielo. Lo es. ¿No es interesante que cada vez que tenemos una historia larga y épica, una gran novela o una película o un gran mito, hay solo tres personajes, tres protagonistas, tres héroes, y uno de ellos siempre es un rey o un capitán? Uno de ellos es siempre un intelectual. El científico o el filósofo. Y otro hace el humilde trabajo preliminar, como un sacerdote. Profeta, sacerdote y rey son los tres oficios que Dios mismo asignó en su pueblo elegido y en nuestras almas. Por ejemplo, en el Señor de los Anillos, los tres personajes principales, todos los cuales son figuras de Cristo porque todos murieron y resucitaron de diferentes maneras, son Gandalf, que era un profeta, y Aragón, que es un rey, y Frodo, que es un sacerdote. En los hermanos Karamazov, por otra parte, una de las más grandes novelas jamás escritas, tenemos a Iván Karamazov, que es un filósofo, un profeta. Es un falso profeta, un ateo, pero es honesto. Y Dimitri, que es como su padre, de voluntad fuerte. Es un mal rey, pero es un rey. En la serie de ciencia ficción más filosófica que ha emitido en la televisión, Star Trek, tenemos al Capitán Kirk, que era el Capitán propiamente, y al señor Spock, que era el oficial científico, y Bons Macoy, el humilde médico rural. Incluso en los Evangelios, Pedro, Santiago y Juan. Jesús escogió a mano, en su círculo interior, a tres, que corresponden a eso. Juan, como sabemos por sus libros en el Nuevo Testamento, es un gran profeta, el intelectual, la mente. Y Pedro es la roca, el gobernante, el rey. Y Santiago es un moralista, práctico. Probablemente no sea el mismo Santiago que escribió la epístola, pero la epístola ciertamente es muy, muy práctica. La razón por la que esto es así, esto está en todas partes, lo encontramos incluso en películas simples como By Jaws. Tienes al Capitán de la Orca y tienes un esperanzador, que es el científico visitante. Y tienes a Brody, que es el torpe serif local. La razón por la que esto es así, decimos, es porque nos reflejan. Reflejan el alma humana. Y Dios es quien diseñó el alma humana y la diseñó para funcionar con un combustible que no es otro, sino él mismo. Por eso no funciona ningún otro combustible. Por eso nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en él. Dios quiere volcarse en estos tres poderes del alma. Y se vierte en nuestra mente por la fe y en nuestra voluntad por la caridad. Y en nuestra... Bueno, el tercer poder es algo más difícil de definir. El corazón misterioso o las emociones espirituales. Y es por vía de la esperanza. La fe es nuestra relación con la verdad. Y la bondad es el fruto de la fe. Y la alegría es fruto del intercambio espiritual entre la fe y la esperanza. Entre la verdad y el bien. Entre el intelecto y la voluntad. Y las dos bellezas más grandes del mundo son la verdad y la bondad. Están más allá del mundo. La suprema belleza es la visión beatífica de Dios. La contemplación de la verdad eterna. Y la bondad suprema, por su parte, de este mundo, la cosa más hermosa que jamás hayamos visto es la bondad de un santo. Nada de lo que jamás hayamos visto con nuestros ojos puede compararse con lo más hermoso que los ojos humanos jamás hayan visto hace dos mil años en el Calvario. Por eso, la película más sangrienta y grotesca jamás realizada es también la más grande y la más hermosa. La pasión de Cristo. Veamos estos aspectos uno por uno. Verdad. ¿Por qué eso debe ser lo primero, la verdad? Porque eso es lo absolutamente, el absoluto de los absolutos. Incluso la bondad y la belleza tienen que ser verdadera bondad y verdadera belleza. Supongamos que pudieras obtener esas otras dos cosas llamadas bondad y belleza y su verdad. Alegría y felicidad. Supongamos que pudieras obtenerlas sin la verdad. Y luego supongamos que podemos renunciar a algo de bondad en alguna belleza, al menos temporalmente, para obtener la verdad. ¿Cuál elegiríamos? Supongamos que alguien inventó una máquina. Es una máquina de la felicidad y al entrar en esa máquina seríamos completamente felices y no habría pecado, ni culpa, ni castigo, ni dolor, ni sufrimiento, ni miedo. Tendríamos todo menos la verdad. Sería un sueño, sería una ilusión. Pero la ilusión sería perfecta. Y una vez que entramos en esa máquina, nunca querríamos salir. ¿Tú entrarías en esa máquina? Espero que no. Estamos tratando de encontrar eso todos los días. Ese es todo el problema del mundo. No cree en la verdad, el mundo. Si crees que eso es demasiado duro, quisiera refutar eso. Creo que eres lo suficientemente honesto y lo suficientemente duro como para anteponer la verdad a todo. Creo que todos ustedes, en el fondo, estarán de acuerdo en que la única razón honesta por la que alguien debería creer algo es porque es verdad. Y os lo demostraré. ¿Creéis en Papá Noel? Literalmente. Me refiero al hombre gordo y jovial del traje de franela roja que baja por la chimenea y te da un regalo de Navidad. Por supuesto que no. Pero cuando tenías unos dos años, lo creías, ¿verdad? En ese momento no sabías la diferencia entre mito y realidad. Y tus padres probablemente te contaron el mito, la historia, que es una bonita historia porque su punto es que la generosidad es divertida. Dar es divertido. Esa es una verdad profunda. Pero por supuesto que Santa Claus no es literalmente verdadero. Así que espero que para cuando tuvierais la edad suficiente para hacer esa distinción y le preguntarais a vuestros padres ¿es Santa Claus verdadero? Os dijeron algo así como bueno, no como tú lo piensas, pero había un San Nicolás de verdad y era muy generoso y tal. Pero cuando crees en el mito de Papá Noel a los dos años, ¡qué felices éramos! ¡Qué bien nos portábamos! Al menos el día antes de Navidad. Entonces, ¿por qué dejaste de creer en el Papá Noel? ¿Por qué no vuelves a esa creencia? Si crees literalmente en Papá Noel serías muy feliz y serías muy bueno. O puede haber un ejemplo aún más ridículo. ¿Por qué no crees que esa habitación es el cielo y que yo soy Dios? Si crees eso y me ves, estás presenciando la visión beatífica. Bueno, pues porque eso es muy estúpido. ¿Por qué no es verdad? Ah, pero ¿a quién le importa la verdad? Te haría bien y te haría feliz. Sí, supongo que la verdad es un absoluto. Pero no es solo eso. Es la raíz de la planta. Todavía no es el fruto. La caridad, el disfrute, esas cosas son el fruto. Pero sin la raíz, sin la verdad, no se obtiene el fruto. Así que tenemos que empezar por ser infinitamente duros de pensamiento. La verdad es un absoluto, no es relativa. No podemos comprometer la verdad. El cardenal Newman dijo una vez que si pudiera llegar al cielo diciendo una pequeña mentira, no lo haría, porque el cielo basado en una mentira es realmente un infierno. Bien, la motivación en esta para ser católico y la única razón por la que todos deberían ser católicos es porque es verdad. Porque todos necesitan la verdad. Pero la verdad tiene sus frutos y uno de los frutos es el bien. Y la esencia del bien es la caridad. Y así como la verdad es la única razón honesta para creer en la fe católica, la caridad es la única razón irrefutable para ser católico. Santos es lo que estamos destinados a ser. Es el sentido de la vida. Si no logramos eso, hemos fracasado. Aunque tengamos un doctorado y otros tantos títulos, si no llegamos a ser santos, hemos desperdiciado la vida. Ambos siempre van juntos, la fe y la caridad. La fe y las obras de la fe, que son las obras del amor. La mayor tragedia en la historia de la Iglesia visible es sin duda la Reforma Protestante, que la dividió mucho más radicalmente que la división ocurrida entre Oriente y Occidente en 1054, porque la Iglesia Oriental, al fin de todo, conservó todos los dogmas y sacramentos intactos y no se siguió dividiendo más, mientras que el protestantismo dio lugar a una serie de sistemas y herejías muy diferentes y se ha seguido dividiendo entre unas 20.000 a 30.000 denominaciones diferentes. Ahora bien, si le preguntas a cualquier protestante, muchos protestantes que no abandonaron la fe por completo, y creo que la mayoría lo han hecho, si le preguntas cuál fue el tema más importante que justificó a Lutero al dividir la Iglesia en la Reforma Protestante, dirían, bueno, los católicos es que no sabían cómo llegar al cielo, creen que había que hacer buenas obras para llegar al cielo, y Lutero redescubrió lo que la Biblia enseña, la justificación por la fe. Bueno, siempre y cuando no agreguemos la palabra solo fe, sola fide, en cierto sentido eso es verdad. Nosotros, católicos, conocemos la Biblia, la hemos escrito nosotros por el amor de Dios. En realidad, la justificación por la sola fe que se menciona parcialmente en la Biblia es una herejía. Santiago lo niega explícitamente. Un hombre no es justificado solo por la fe. Bien, pero espera un minuto, no hay una contradicción absoluta entre esas dos nociones de que el pase al cielo no es un pase de una sola parte, solo fe, sola fide, y la idea de que el pase al cielo es un boleto de dos partes, de ida y vuelta, fe y buenas obras, y la iglesia católica es como lo va a Lutero, y Lutero declaró a la iglesia en herejía, y no se puede comprometer la verdad. Así que no puedes negociar eso sin comprometer la verdad. Estás equivocado. Dios hizo un milagro. El decreto sobre la justificación que pasó por tres etapas en la década de 1990, en las tres etapas incluida su etapa inicial, fue aprobado oficialmente por el Vaticano y por la Conferencia Mundial de Obispos Luteranos Alemanes, no solo alemanes, sino de todo el mundo, y muchos otros protestantes también la acordaron, también la validaron. Nadie pensó que eso podría pasar hace dos años. Ese es el mayor logro ecuménico de la historia. Sin comprometer la verdad, cada lado dijo, bueno, ambos creemos en la Biblia, así que tenemos que estar de acuerdo de alguna manera. ¿De qué modo estamos de acuerdo? Bueno, es que estamos hablando en diferentes idiomas. Cuando Lutero dijo que un hombre es justificado solo por la fe, por justificado, Quido quiso decir simplemente llegar al cielo. Y si no tienes el tiempo para las buenas obras, como el ladrón en la cruz, todavía puedes ir al cielo. Ah, y lo que Lutero entendía por fe no era solo fe intelectual, sino lo que los católicos llaman fe, esperanza y caridad juntas, la vida misma de Dios en tu alma. Con eso, y cuando los católicos decimos que no somos justificados solo por la fe, sino que también necesitamos buenas obras, con justificación queremos decir no solo llegar al cielo, sino en llegar a ser santo. Y por supuesto necesitamos buenas obras para eso. Y lo que los católicos entendemos por fe es una de las tres virtudes teologales, no las tres juntas. La fe es ese acto de lamento del intelecto impulsado por la voluntad por el cual creemos todo lo que Dios ha revelado en la autoridad de aquel que lo reveló, en el mismo Cristo. Entonces, una vez que entendimos que ambos decimos lo mismo con palabras diferentes, nos sorprendimos. Ahora bien, hay todo tipo de otras cuestiones que nos han negociado sin comprometer la verdad. Por ejemplo, la autoridad de la iglesia y la relación entre la iglesia y la Biblia y los sacramentos y muchas cosas más. Y hoy nadie ve posible cómo Dios podría poner en orden ese caos. Cómo nadie pudo ver hace 50 años cómo lo hizo con The Biggie, el filisteo. Entonces, si Goliath cayó, los otros filisteos también podrían caer. Porque no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Dios. ¿De acuerdo? No puede haber una contradicción entre la fe y el amor. Fe y buenas obras, fe y bondad. Esas son las dos exigencias fundamentales del corazón humano. Y no tenemos dos corazones, tenemos un solo corazón. La fe que es indiferente a la caridad y la caridad que es indiferente a la fe no es verdadera fe ni verdadera caridad. Así que, de alguna manera, eso es factible. Así que, yo soy un gran optimista del futuro, como lo era San Juan Pablo II, el cual dijo el primer milenio fue el milenio de la unidad cristiana y el segundo milenio fue el milenio de la desunión cristiana y el tercer milenio debe ser el milenio de la reunificación cristiana porque llegamos a acercarnos al mundo unificado en la verdad. Podemos discutir con el teólogo más brillante que jamás haya existido. No todo el mundo es tonto. Tomás de Aquino es sin duda la mente más brillante que jamás haya existido. Pero nadie jamás podría discutir con la madre Teresa y es imposible. Incluso las personas a favor del aborto se contrarían cuando la escucharon decir que estás justificando el aborto por tener demasiados hijos. Eso es como decir que hay demasiadas flores. ¿Cómo lidiar con un argumento como ese? Uno de los intelectuales más brillantes del siglo XX, Malcolm Magritte, que fue ateo y la mayor parte de su vida y el editor de Punch, una de las revistas de humor más divertidas del mundo, era muy británica, se hizo amigo de la madre Teresa. Él fue quien la hizo famosa. Hubo un milagro que la convenció, que le convenció de que ella era una santa, pero aún no era católico, sino solo anglicano. Un día caminaba por el hospital de la madre Teresa hablando y la madre le dijo, Malcolm, eres un buen hombre, ¿por qué no observas el camino completo y te sumerges en el catolicismo? Y Malcolm dijo, esto está en su autobiografía, yo respondí, bueno madre, le responderé en sus propios términos. Supongo que Dios me ve aquí haciendo un buen trabajo, como hacerla famosa a usted y sabe Dios que Malcolm es un buen hombre y que necesita algunos hombres buenos también fuera de la iglesia católica, tanto como dentro. Y luego la madre Teresa lo hizo católico con cuatro palabras, no, no lo necesita. Y no pude responder a eso. Esa es la sabiduría de un santo. No se puede discutir con un santo. Nadie le ganó nunca una discusión a la madre Teresa. Nadie. Entonces, ¿quieres convencer al mundo? Solo hay un camino, ser santo. Porque si no, hemos fracasado. El escritor católico francés del siglo XIX, Léon Bloy, coló en la mayoría de sus obras de teatro y novelas una frase que le encantaba repetir. Al final, la vida ofrece una sola tragedia, no haber sido un santo. Y es que la autoridad más alta del mundo no exige nada menos. En el sermón de la montaña, el sermón más popular jamás predicado, no sé por qué es tan popular, porque si te lo tomas en serio y luego te miras a ti mismo, la brecha entre lo que el mismo Jesús exige y lo que nosotros somos es inmensa. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Mateo 5, 48. Bueno, no sé cómo lo tratan la mayoría de los protestantes, pero nosotros creemos en el purgatorio. Aquí necesitaremos hornear mucho más, pero al final resulta un pastel que es absolutamente perfecto. si vieras con tus ojos en este momento la persona que estás destinado a ser en el cielo, probablemente le tendrías idolatría. Seguramente te arrodilles y le adores y digas que es un Dios. Por eso Dios no nos deja ver eso. Dios no se va a satisfacer con menos. Él es un perfeccionista. es infinitamente compasivo, es un infinitamente misericordioso y ofrece perdón al peor pecador por todos los pecados de su vida y los pecados peores. Y sin embargo al mismo tiempo exige la perfección. Es como un buen padre, es a la vez severo y amable, es a la vez duro y tierno. Bien, ahora estas dos cosas juntas, la verdad y la bondad, producen belleza, la belleza más grande y esa es nuestra suprema alegría. Y no estamos destinados a nada más que a la alegría, nada menos que a la alegría, no solo placer, eso lo podemos conseguir, podemos controlar eso, al menos a nivel físico y a tiempo parcial. O incluso la felicidad, que es más espiritual e interior. Ese no es simplemente nuestro destino. La felicidad también viene y va y es subjetiva, es un sentimiento, es la satisfacción de nuestros deseos, sean los que sean, y no necesariamente son sabios. Y por eso tenemos que portarnos mal de vez en cuando, razón por la cual a los niños pequeños les encanta usar excavadoras y las pequeñas niñas hacen casas de muñecas grandes y eso está bien, los niños pequeños sonríen y van a derribar las casas de muñecas con la excavadora. Eso no es solo debilidad, es la sorpresa, nos encanta que nos sorprendan. La felicidad no nos sorprende porque la felicidad es la satisfacción de lo deseado que ya tenemos, pero Dios quiere satisfacer deseos que ni siquiera sabemos que tenemos. Sorpresa, eso es la alegría, el cielo nunca es aburrido. cuando yo era adolescente tuve una crisis de fe, tengo hiperactividad y por lo tanto me aburro muy fácilmente y tenía miedo de aburrirme y tenerlo porque pensé que era un servicio interno de la iglesia y por lo general me aburría en la iglesia. Lo único que me salvó fue ese versículo del libro del Apocalipsis donde dice no vi ningún templo en el cielo porque Dios mismo está allí. así que me dije a mí mismo que supongo que Dios no es aburrido. Una de las cosas más impresionantes acerca de Cristo en los evangelios es que nunca aburrió a nadie. Creo que es el único ser humano en la historia que nunca aburrió a nadie. Siempre te sorprende. Él nunca dice, hace o ni siquiera es exactamente lo que esperamos y creo que eso continuará así en el cielo por los siglos de los siglos. Es por eso que nunca nos vamos a aburrir en el cielo siempre habrá algún aspecto nuevo de Dios que descubramos cada día de la eternidad y luego una vez que lo descubrimos se lo contamos a todos los demás. Por celestial significa que no tenemos idea de lo que son. Toda la filosofía y la teología del arte y las ciencias terrenales son simplemente una pálida copia de sus medios. No estamos destinados sino a eso mismo y si no es así pues será algo mejor aún. La Biblia define así el cielo. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9 Bien, verdad, bondad y belleza. Seamos concretos, ¿qué tipo de verdad? Bueno, la verdad fundamental que me hizo católico fue el hecho histórico de que Jesucristo estableció la iglesia católica. ser cristiano es aceptar a Cristo como tu Señor y Cristo dijo aquí está la iglesia que diseñé para vosotros, tomadla. Y nosotros no decimos bueno, quiero editar tu correo un poco en vez de llevarla fielmente. Eso no se hace si crees que Cristo es Dios encarnado y si no, no eres cristiano. esa es la línea brillante en la arena que distingue a todos los cristianos de todos los no cristianos. El primer y más antiguo credo cristiano está en el Nuevo Testamento en dos lugares en las cartas de Pablo. Consiste en tres palabras. Cristo es Kirios, Señor. La palabra griega para Señor es una palabra que ningún cristiano usa jamás para referirla a sí mismo o para cualquier otro ser humano, ¿de acuerdo? La divinidad de Cristo es doctrina cristiana definitiva. Si no crees eso eres un apóstata no un cristiano. Si crees eso eres cristiano aunque estés confundido con cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces Cristo es divino y Cristo estableció una iglesia visible y la autorizó a enseñar en su nombre y así lo hace. La Biblia misma lo dice. Le dijo Jesús a sus apóstoles el que a vosotros escucha a mí me escucha y los apóstoles de entonces para confirmarlo ordenaron a sus sucesores para llevar a cabo la enseñanza autorizada a través del tiempo y todos los cristianos crean en eso desde hacía 1500 años hasta Lutero. Bueno, entonces ¿cómo puedo estar fuera de la iglesia? Aquí está el arca de Noé que es la iglesia y yo como protestante que amo a Jesucristo y lo más probable es que alcance el cielo estaba en este pequeño bote salvavidas siguiendo la estela del arca de Noé. ¿Iba a llegar al cielo o solo porque el arca de Noé hizo esa estela? Bueno, ¿pero por qué no salte a bordo? Aquí están todos los grandes santos invitándome y por supuesto hay muchos animales en el arca y eso significa mucha caca y hay mucha caca igualmente en la historia de la iglesia eso es seguro. Cuando estaba en el instituto Calvin College algunos amigos me dieron a leer algo de literatura anticatólica y uno de los libros era muy divertido de un narrador de cuentos del renacimiento Boccaccio titulado el de Camerón historia sobre la corrupción clerical él era italiano y los italianos están muy cerca de la iglesia en Roma y pueden ver mucha más sociedad que nosotros no vemos y escribió en algún taxi de Roma algunos de los últimos escándalos esto fue durante el papado Borgia la familia Borgia básicamente era como la mafia controlaban el papado y el papa era en ese momento Alejandro XXII o Juan XXII uno de estos que tenía una amante pública y como unos 13 hijos bastardos y era asquerosamente rico pero nunca cambió la doctrina nunca dijo bueno ahora los papas podremos hacer esto era un hipócrita no practicaba lo que predicaba y gracias a Dios eso significa que tampoco predicó lo que practicaba bueno en todos modos en esta época había un obispo viadoso de París que tenía un amigo judío Abraham un hombre de negocios inteligente con quien solía hablar de teología el obispo pensaba que Abraham estaba a punto de la conversión y un día Abraham se le acerca y le dice deseeme buena marcha monseñor parto hacia Roma tengo negocios con el banco del Vaticano y viviré con una familia papal durante un par de meses durante la primavera y el obispo le dice mira y por qué no te bautizas antes de ir allá el aire allí no está muy claro Abraham le dijo mira yo soy un judío práctico de negocios una de mis reglas primero los negocios y luego el placer así que tengo que hacer mi negocio allí y si vuelvo me bautizaré sería un placer adiós el obispo pensó lo he perdido ya veremos qué pasa allá nunca será católico de vuelta en un par de meses le dijo ah fuiste a Roma sí te alojaste con la familia papal sí hiciste negocios con el banco del Vaticano sí entonces supongo que ya no te interesa el bautismo oh sí estoy convencido ¿cómo? ¿qué? después de ver aquello ahora estás convencido no lo entiendo y le dijo mira no sé mucho de teología pero sé mucho de negocios sé con certeza que ningún negocio terrenal tan estúpido o corrupto como este podría durar ni 14 días y el tuyo dura ya 14 siglos es un milagro creo que ese era un gran argumento el de los hechos de la historia ¿qué otra institución humana visible ha mantenido su enseñanza absolutamente pura? a pesar de que los maestros estaban lejos de ser absolutamente puros es un milagro es un milagro visible es un milagro en nuestras propias narices hechos de la historia y subió a bordo se bautizó lo siguiente que me hizo católico fue leer los santos nunca antes había leído santos católicos de adolescente empecé esto fue un error pero providencialmente comencé con San Juan de la Cruz no entendía nada excepto que esto era real esto era cierto esto era el Everest había subido antes solo montículos de hormiga pero esto sí era una montaña y es que no se puede discutir con los santos creo que deberíamos dedicar mucho más tiempo y atención a la vida de los santos porque son un tremendo método de enseñanza especialmente para los jóvenes los adolescentes al hacerse adultos necesitan de modelos de referentes por supuesto que nosotros como sus padres somos modelos modelos de Dios Dios diseñó eso la palabra de Jesús nos remite a su padre pero ellos necesitan más que a nosotros solo necesitan modelos de equilibrio cada uno de nosotros tenemos fallas en alguna parte y necesitan ser corregidas pero no por nosotros mismos sino por alguien más bueno más santo y ahí están los santos hay una variedad increíblemente amplia para cada tipo psicológico humano concebible con todo tipo de debilidades y problemas y trastornos no podrán discutir con un santo mostrarles a los santos así como algunas películas buenas como un hombre para la eternidad que es mi película favorita de todas yo clasifico la pasión de Cristo más como liturgia que como película ¿cómo sería un santo en el mundo políticamente correcto moderno? se parecería exactamente a Tomás Moro está bien he pasado por cinco razones fe, esperanza, caridad hechos de la historia y santos la siguiente es esperanza del cielo sé católico porque la iglesia es el arca de Noé y esta arca va a la tierra de la vida y por ahora estás en tierra de la muerte sé católico porque esa es la forma ordenada por Dios de llegar al cielo para eso está la iglesia es un arca va hacia el puerto de salvación es su forma de salvarte de una inundación y preservarte del inframundo eternamente y como he dicho antes el cielo es algo mucho mejor de lo que podríamos soñar nosotros C.S. Lewis lo expresó certeramente en estas memorables palabras toda tu vida un éxtasis inalcanzable ha rondado más allá del alcance de tu conciencia llega el día en que despertarás para encontrar más allá de toda esperanza que lo has alcanzado o bien que estaba a tu alcance y lo has perdido para siempre lo escribe en el problema del dolor ¿qué podría ser más importante que eso? nada ¿por qué somos tan sosos? tan desapasionados? hay algo por lo que tener infinita pasión vivir infinitamente en el infinito y si eso no es cierto sería el engaño más grande del mundo no puede ser solo un ideal agradable no puede ser solo un mito no puede ser solo un sueño útil o es cierto o no lo es y esto me lleva a mi séptima razón que creo que es la más lógica comencemos con la existencia de Dios si Dios no existe entonces alrededor del 95% de todos los seres humanos que han vivido alguna vez en la historia del mundo a lo largo de todos los tiempos los lugares, culturas y religiones han guiado sus vidas por la ilusión más grande del mundo tal vez algunos de ustedes tengan la edad suficiente para recordar la vieja película de Jimmy Stewart Harvey 1950 Jimmy Stewart es un hombre de mediana edad agradable, razonable y aparentemente racional que tiene una fijación muy extraña él cree que Harvey es un conejo invisible de 4 metros de altura y que solo Jimmy Stewart puede ver nadie más puede verlo Jimmy es simpático y es bueno en todo eso pero está loco no hay Harvey es solo una adolescencia retrasada jugando con un amigo invisible ahora bien si Dios no existe entonces el 95% de los seres humanos en la historia del mundo han estado locos tan locos como Jimmy Stewart en la película incluso un ateo lo admite explícitamente Sigmund Freud en su libro más filosófico La civilización y sus descontentos califica a la religión de locura no mucha gente llegará tan lejos pero Freud explica por qué los locos no saben que están locos piensan que las personas fuera del manicomio son los locos pero si no hay Dios entonces todos los creyentes en cualquier tipo de Dios cualquier tipo de super ser humano superior están locos así que para ser ateo serías también un snob vaya ups eso es un breve acto de constricción luego viene Jesús que afirma ser Dios encarnado eso es una cosa o la otra eso es verdad o no es verdad si es verdad hay que adorarlo y si no es verdad ¿qué hay que hacer? bueno pues si eres un buen judío tienes que crucificarlo en realidad los romanos le crucificaron los judíos estuvieron apedreando pero cuando Jesús en el capítulo del evangelio de Juan les dijo explícitamente yo soy Dios fue cierto no uso esas dos palabras sino que dijo algo aún más impactante en verdad en verdad os digo que es la fórmula rabínica de tómate esto lo más en serio posible no es un mito no lo negocies no seas sutil al respecto no le hagas componendas ni le pongas pegas en verdad en verdad os digo que antes que Abraham fuese ya ve esas palabras nos habían escuchado desde que Dios le habló a Moisés por la zarza ardiente ese era su propio nombre tan santo que ningún judío jamás se atrevió a pronunciar bueno si no es quien dice ser es el peor blasfemo y mentiroso del mundo y si alguien merece ser asesinado sería él la gente lee ese pasaje y dice bueno me gustan los judíos como se supone pues Jesús es judío y por lo tanto no voy a decir malas cosas sobre los judíos así que simplemente lo malinterpretaron pues no no fue así lo entendían perfectamente y estaban siendo muy fieles a la ley mosaica que exigía ejecución por blasfemia si Jesús no es el Señor entonces es un mentiroso o un loco una cosa o la otra lo único que no puede ser es que todos los no cristianos creen que es un buen hombre un hombre que dice ser Dios y demanda tu adoración no es un buen hombre es un hombre malo intelectualmente malo loco o moralmente malo un mentiroso malévolo el mismo tipo de argumento se aplica entonces a la iglesia católica solo la iglesia católica afirma ser la única institución visible e infalible autorizada por Dios en la tierra no hay problema con que la iglesia afirme eso y si eso no es cierto la iglesia católica de entre todas las iglesias cristianas sería la más malvada y blasfema y arrogante pero claro si esto es verdad entonces todos tendrían que unirse a nosotros es el arca de Noé y finalmente lo que la iglesia te da es por supuesto la verdad y la bondad los santos pero también la belleza especialmente en la liturgia en la misa en los sacramentos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía la única doctrina católica que me movió más poderosamente a convertirme en católico en contra de mi voluntad leía a los padres de la iglesia para convencerme de que eran protestantes eso es un error honesto y Dios usa errores honestos para encauzarnos y ya conocéis el resto de la historia de mi conversión al catolicismo cuando leía a todos los escritores cristianos anteriores a la reforma encontré que ninguno de ellos negaba la presencia real de Cristo en los sacramentos especialmente en la Eucaristía ninguno de ellos ni siquiera los enemigos y decían por supuesto eso enseña la iglesia pero es ridículo eso es canibalismo es horrible eso es una blasfemia nadie dijo solo es un símbolo el primero que dijo eso fue Behringer de Tours en el siglo X inmediatamente fue tildado de hereje se arrepintió se reconcilió con la iglesia pero nadie ha fundado ningún movimiento más tarde se dan estos movimientos especialmente los valdenses y los albigenses en el siglo XIII ah por cierto ¿cuál es la diferencia entre un dominico y un jesuita? los dominicos fueron fundados por Santo Domingo en el siglo XII para combatir la herejía albigense los jesuitas por su parte fueron fundados por Ignacio de Loyola en el siglo XVI para combatir la herejía del protestantismo ahora dime por favor cuántos albigenses has conocido últimamente es un chiste jesuita los jesuitas tienes un sentido del humor encantador por eso me encantan bien aquí está la idea que puedes encontrarte con Dios encarnado personalmente en cuerpo y sangre alma y divinidad donde en la Eucaristía que parece pan y vino pero no es pan y vino es el cuerpo de Cristo es la sangre de Cristo después de la consagración después de la transubstanciación pues eso no es cierto diría alguien esa es la idolatría más estúpida y perversa de la historia estos estúpidos católicos se inclinan se arrodillan ante el pan y adoran el vino pensando que es Dios todopoderoso es que ha estado durmiendo el Espíritu Santo durante 1500 años ¿cómo hemos permitido que todos los cristianos del mundo fueran objeto de esa ridícula herejía? pues sí es lo uno o lo otro tal como Dios tal como Cristo tal como la Iglesia o cierta o verdadera bueno si Él está realmente presente allí entonces eso es lo más cerca que puedes estar de la cama matrimonial en una cita ahora no voy a hacer la pregunta sobre la moralidad sexual solo estoy usando la misma imagen sexual de los mismos zapatos para el matrimonio espiritual si Jesucristo está completamente presente en la Eucaristía entonces cuando recibes la Eucaristía eso es lo más cerca que puedes estar de Él esa es la unión más perfecta con Cristo que puedes tener eso es lo más cerca que puedes estar del cielo en la tierra y los protestantes dicen bueno no solo es un símbolo sagrado bueno aquí está Jesús llamando a tu puerta y si dices bueno no creo que seas tú solo creo que eres un símbolo te estás perdiendo algo asombroso por cierto creo que esta es la principal razón por la que los católicos vuelven a casa los católicos que se bautizaron y luego abandonaron la iglesia son el segundo grupo religioso más grande de Estados Unidos después de los católicos que dirigen la iglesia y tenemos que llevarlos a casa América es nuestro principal campo de misión y creo que la Eucaristía es lo principal que los atraerá a casa finalmente es como un imán es una luz en la ventana es el fuego en la chimenea la iglesia y la parroquia es una chimenea y Cristo es el fuego y he oído hablar de innumerables católicos que han vuelto a casa por ese motivo pudieron tener dificultades con la teología de la iglesia pudieron tener dificultades con la moralidad de la iglesia pudieron incluso tener dificultades con el clero de la iglesia pero él está allí ella es mi casa es el fuego ¿cómo puedo estar en otro lugar? ¿a dónde vamos a ir? que dijo Pedro también conozco a varios protestantes que se hicieron católicos porque un católico sugirió algo así mira, no crees lo que la iglesia dice ser y no crees que la Eucaristía es realmente Cristo pero no estás seguro, ¿correcto? muy bien, pues te desafío ve a una iglesia católica en algún momento tú solo sin que nadie te vea y no te preocupes por lo que la gente piense y ve al primer banco y mira si está allí la lucecita roja que eso significa que Cristo está realmente presente allí en el sagrario tú no sabes si eso es verdad o no crees que no lo es pero no estás seguro, ¿verdad? así que reza eres cristiano pero no eres católico entonces reza a Cristo tú eres mi Señor todo lo que dices es verdad donde quiera que me lleves quiero seguirte y no creo que seas tú pero a lo mejor me equivoco porque no soy Dios al menos eso sí que lo sé así que si eres tú muéstramelo y si no eres tú sácame pronto de aquí y tendrá que ser una cosa o la otra y habrás terminado y si rezas eso te haces católico Jesús lo tiene prometido buscad y encontraréis o el que busca encuentra los únicos que no encuentran son los que no buscan o no buscan sinceramente bueno esa es mi respuesta a por qué todos deberíamos ser católicos y ahora nos quedan unos 15 minutos para preguntas y les invito a hacer algunas creo que tenemos micrófonos que se pueden ir pasando según me han dicho ahí está el hombre con el micrófono probando preguntar sobre algo de lo que dije o de lo que no he dicho una pregunta ¿cómo respondes a la teología luterana sobre la Eucaristía? el pan no cambia en sus accidentes pero como usted dice si tenemos el pan él vendrá bueno eso es una idea abstracta y es probable y como idea abstracta la noción católica de transubstanciación también es probable y razonable entonces ¿cómo decides entre dos ideas que son igualmente razonables? bueno si ambas ideas pretenden ser revelación divina probemos por su fuente ¿qué dice Dios al respecto? Lutero inventó esa idea hace 1500 años después de que Jesucristo inventara la idea opuesta y de que autorizara a la iglesia a enseñar la idea opuesta la cual enseñó y practicó durante 1500 años hasta la llegada de Lutero así que esto es más razonable en otras palabras esto está justificado por el argumento histórico los católicos no creen que cada una de las cosas extrañas que creen porque son grandes teólogos o lo descubran por sí mismos lo creen porque son niños pequeños son como en la fórmula del bautismo Dios lo dijo yo lo creo eso lo resuelve en otros términos el bebé no examina las espinacas ni hace análisis químicos antes de que el bebé coma las espinacas porque mamá dice que está buena aunque tengan un sabor raro los bebés confían en que mamá pone la comida adecuada en su lugar apropiado Doctor Kreeft muchas gracias por su presentación de esta mañana tengo una pregunta si pudiera abordar su comentario anterior sobre negociar sin comprometer la verdad y como eso es compatible con sus comentarios posteriores o las diferencias irreconciliables entre el protestantismo y el catolicismo el aspecto de unos y otros sobre los reclamos de autoridad y magisterio de la iglesia católica y como eso la convertiría de ser incierto en una institución lunática o una mentirosa en lugar de la verdadera bueno entender a tu oponente y escuchar a tu oponente no es comprometer la verdad aquí hay dos partidos que enseñan cosas aparentemente contradictorias aquí no estamos hablando de compromiso político eso si es necesario en política nadie puede conseguir la utopía y la perfección así que ahí tenemos que ceder a auténticos compromisos a comprometer la verdad pero no en teología y en doctrina ahí queremos la verdad completa sin barnizar está bien así que tienes una aparente contradicción es una aparente es una verdadera contradicción ¿cómo puedes averiguarlo? escuchando escucha a su oponente y haga que su oponente lo escuche a usted y luego asegúrese de que su motivo sea el correcto su motivo es la honestidad su motivo es la búsqueda de la verdad y si ambos son cristianos esa tiene que ser la verdad cristiana que reine estás tocando un instrumento en la orquesta sinfónica de Dios y hay otro que toca un instrumento en la misma orquesta y los dos instrumentos parecen desafinados o están tocando piezas diferentes o están en una página diferente ¿cómo consigues que estén en armonía? bueno solo hay una respuesta posible Jesucristo está dirigiendo esa orquesta y si miras solo tu propia partitura en frente de ti no va a pasar nada pero si miras su mano y su batuta y sigues esa batuta y la otra parte también entonces te verás genial porque su voluntad es la unidad de los cristianos eso lo sabemos está en Juan 17 es la oración sacerdotal Jesús murió por esa unidad esa unidad no solo entre hombres y Dios sino también entre hombre y hombre así que ese es tu deseo más profundo si lo es lo encontrarás Jesús da una respuesta un desafío y una respuesta sencilla a la pregunta ¿cómo entiendes e interpretas su enseñanza? Juan 7 versículo 17 dice a los judíos que dudaban de dos cosas uno ¿qué significa su enseñanza? es muy difícil y dos si tiene autoridad si proviene de Dios a quien llama a su padre y su respuesta es si tu voluntad fuera a hacer la voluntad de mi padre entenderíais mi enseñanza que es de él que proviene de Dios ese es el secreto de la reconciliación ecuménica si el santo protestante y el santo católico quieren con toda su voluntad lo que Dios quiere entonces verán lo que Dios ve el corazón debe abandonar la mente es el corazón el que bombea la sangre al cerebro y no al revés por no ser racionalistas eso no es cierto en la ciencia no tienes que amar al conejío de indias que estás diseccionando para entenderlo pero si tienes que amar a Dios si le quieres entender y eso si lo haces le entenderás es infalible está divinamente autorizado y garantizado por supuesto eso no significa que nos sucedan muchos malentendidos y dificultades en el camino y por lo tanto puede que nos lleve mucho tiempo la propia conversión pero Dios es amor no es un tren y no se rige por un horario pero sucederá mi pregunta es su comentario sobre la gran literatura que incluye la triada de personajes me recordó una declaración atribuida a Mario Puzzo y me preguntaba si sabía usted si él hizo esa declaración y por otro lado si reconoce usted la conexión con las tres virtudes perdón con los tres votos religiosos porque dijo que todas las grandes historias eran sobre dinero sexo y poder me gustaría saber lo que piensa si el dinero el sexo y el poder son las tres fuentes de las tres grandes tentaciones orgullo codicia y lujuria y se oponen a los votos de pobreza castidad y obediencia así que hay una guerra entre Cristo y el anticristo y Cristo vino a hacer las paces con Dios y con nosotros mismos entre unos y otros a mediar entre Dios y el hombre con su paz alguien resumió maravillosamente esto en una frase no estamos en paz unos con otros porque no estamos en paz con nosotros mismos y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios pero para alcanzar esa paz tienes que estar en guerra con la guerra del diablo porque el diablo quiere que hagas las paces con el dinero el sexo y el poder el orgullo la codicia y la lujuria el mundo la carne y el diablo así que tenemos las tres armas que Dios ha provisto contra eso y tenemos que hacerle guerra a la guerra bienaventurados los pacificadores no dijo bienaventurados los que encuentran la paz fácilmente y abundan en ella sino bienaventurados los pacificadores y para hacer la paz hay que hacer la guerra contra las fuentes de la guerra y la iglesia siempre ha enseñado que eran tres cosas y que también se ajusta al patrón triple de los personajes mencionados no solo el clero el que practica la pobreza la castidad y la violencia estos hacen votos especiales pero son como la punta del iceberg y los laicos son el propio iceberg bajo el agua mi pregunta tiene que ver con San Pablo muchas veces hay protestantes que citan las enseñanzas de Pablo en las escrituras y me preguntaba que cuando Pablo viaja tratando de enseñar a todos acerca de Jesús en sus enseñanzas tendría él la eucaristía como parte de sus enseñanzas en sus cartas bueno, sí habló mucho sobre la eucaristía especialmente en Corintios la enseñanza de la palabra y los sacramentos y la eucaristía son las dos partes indispensables de la evangelización y Pablo es el gran misionero que la inició más que nadie así que la respuesta es un rotundo sí aunque lo que dice Pablo tanto sobre la teología como sobre el sacramento no es del todo adecuado y del todo evidente necesita interpretación y el mismo Santiago se refiere a las cartas de Pablo que aparentemente ya estaban en circulación cuando dice Pablo es difícil de entender por eso necesitamos un maestro vivo que enseñe ese libro sagrado un magisterio el libro está terminado no ha cambiado la Biblia no va a ampliarse pero necesitamos un maestro vivo para interpretarla la iglesia es madre y maestra así pues la iglesia continúa descubriendo las verdades profundas que ya están presentadas por completo en la Biblia pero siempre obtenemos más y más eso es así incluso en los clásicos seculares cuanto se ha escrito sobre Odessa Hamlet que es probablemente la mejor obra jamás escrita miles y miles de libros están ahí al respecto nada nuevo puede decir porque estamos hablando del espíritu humano que es imagen de Dios y por lo tanto una especie de infinitud para él por lo tanto necesita una interpretación adecuada por eso necesitas una iglesia viva porque la alternativa a eso son 30.000 denominaciones diferentes ¿me explicaría usted la dubia la falta de respuesta del Papa y si estamos en cisma? no no soy un teólogo profesional así que no estoy seguro acerca de esas categorías lo siento yo tengo una pregunta sencilla ¿los no católicos pueden llegar al cielo? sí la iglesia lo dice muy claramente en el concilio Vaticano II por supuesto no vamos al cielo por aprobar un examen de teología a las puertas doradas del cielo si así fuera todos suspenderíamos se llega al cielo por la fe la esperanza y la caridad y el protestante puede tener eso sí y hay muchos protestantes que son mucho más santos que nosotros y podemos aprender de ellos me han desafiado con esta pregunta tal vez pueda usted responderla ¿por qué querría yo orar a los santos y en particular orar a María cuando puedo orar a Jesús directamente? bueno eso es como decir ¿por qué debo pedirle a mi madre que persuada a mi padre para que me dé esto que quiero? en lugar de ir directamente a mi padre ¿por qué debo pedirle a mi amigo cristiano por favor ora por mí cuando puedo pedírselo a Dios directamente? ¿sabes? las realidades celestiales y las realidades terrenales son cosas totalmente diferentes una es la imagen de la otra porque Dios diseñó esto y Dios nos diseñó para ser a su imagen entonces si le pedimos a nuestros amigos terrenales que oren por nosotros si ningún protestante lo niega ¿por qué no deberíamos pedirle a nuestros amigos celestiales también que oren por nosotros? la única razón posible es porque tus amigos celestiales ya no pueden verte pero la escritura misma dice que eso no es cierto estamos rodeados por una nube de testigos ¿cuántas personas están viendo esto que está pasando aquí ahora mismo? muchos más de mil tus abuelos tus amados y difuntos familiares ¿ya no se preocupan por ti nunca más? cuando llegas al cielo digamos que mueres antes de que muera tu esposa y amas mucho a tu esposa ¿vas a decirle a Dios por favor no me muestres lo bien que le va a mi esposa y por favor no me dejes orar por ella? estoy en el cielo ahora ya no estoy en la tierra por supuesto que no si eres un amador dirás ¿cómo puedo ayudarla desde aquí? y Dios dirá ¿puedes hacer más por ella ahora en el cielo de lo que nunca pudiste en la tierra? leí una vez una autobiografía de un pastor presbiteriano era un adulto todavía presbiteriano no se hizo católico pero hay un capítulo donde murió su padre que también era un ministro presbiteriano y quería mucho a su padre como es natural tenía unos 12 años cuando sucedió y dijo esa noche como de costumbre oré por mi padre arrodillándome para decir mis oraciones al lado de mi cama y mi madre que escuchó mis oraciones me dijo oh son no debemos hacer eso nosotros no somos católicos romanos y escribió en ese momento una cortina de acero cayó entre mi padre y yo su muerte no lo hizo sino las palabras de mi madre lo provocaron así que hasta el día de hoy no puedo creer que ella tuviera razón hay un instinto profundo que tenemos para conectarnos con otras personas no somos independientes no somos autónomos no somos ángeles somos en familia y de manera no biológica la familia continúa en el cielo la brecha entre la tierra y el cielo no es una puerta de hierro así que por supuesto está la comunión de los santos que nosotros llamamos y por supuesto podemos orar unos por otros aunque no nos veamos podemos orar por ellos y ellos por nosotros gracias por venir hoy y hablar solo quiero decir que vengo disfrutando de sus recientes vídeos emitidos también he podido leerle desde mi paso por la universidad hasta hoy y uno de mis libros favoritos es Cristianismo para los Paganos Modernos escribiendo allí sobre la apuesta de Blas Pascal aquello fue muy significativo para mí y cambió el curso de mi vida hoy solo quería preguntarle cuáles son algunos de sus libros favoritos que recomendaría bueno mis mejores libros son siempre los grandes autores porque yo soy una pulga y como tal tengo muy buenas piernas así que puedo subirme a la cabeza de grandes pensadores como Agustín Tomás de Aquino Pascal y quizás incluso a veces un poco más allá incluso a veces puedo ver un poco más allá que ellos eso es el plagio de un cliché que le encantaba repetir a los filósofos medievales somos enanos a hombros de gigantes si vemos más que los antiguos es solo porque primero tenemos el sentido de la humildad para saltar sobre sus hombros así que yo diría que son para mí San Agustín Santo Tomás de Aquino y Pascal y en el siglo XX creo que C.S. Lewis y Gilbert Chesterton son los dos más grandes apologistas cristianos así que esos son probablemente mis cinco favoritos Dr. Kripp ¿cómo responde alguien que dice que la religión no es necesaria pero que la espiritualidad es todo lo que uno necesita? bueno eso es lo que dice el diablo el diablo es muy espiritual odia la materia y religión significa relación una relación con Dios y si sabes quién es Dios esa relación comienza con la humildad pero el espiritual carece de humildad oh yo soy muy espiritual eso decían también los fariseos creo que eso es ridículo y peligroso yo no soy espiritual soy religioso Dr. Kripp hay muchos protestantes no católicos que aman profundamente al Señor y buscan la verdad y sin embargo están mentalmente impedidos por una fuerte relación cultural con la denominación en que profesan están profundamente vinculados en sus iglesias tienen un ministerio que es muy dinámico y demás esas personas que persiguen la verdad se resisten debido a los lazos culturales que le retienen entonces ¿cuál sería su enfoque de acercamiento el que usted usaría para atraerlos a la fe verdadera? intente ver la mano de Dios intente ver la batuta y sigla C.S. Lewis es un excelente ejemplo de eso era un cristiano brillante mixto y muy muy bueno que nunca vio su camino a través de la iglesia católica a pesar de que tenía una sensibilidad profundamente católica creía en el purgatorio tenía una profunda devoción a la Santísima Virgen María a los santos se confesaba todas las semanas con un sacerdote y sin embargo nunca se convirtió en catolicismo Tolkien su mejor amigo católico siguió molestándolo una y otra vez hasta que de pronto respondió si aprecias mi amistad dejarás de molestarme con esto es imposible que lo entiendas no naciste en Belfast así que Lewis era consciente de sus prejuicios creo que en el caso de Lewis Dios hizo un milagro impidiendo que Lewis se hiciera católico lo cual hubiera sido lo más natural del mundo con objeto de que los protestantes le pudieran leer posteriormente conozco literalmente a miles de protestantes que se hicieron católicos en primer lugar gracias a C.S. Lewis así que terminó aumentando la estadística y es que los planes de Dios son extraños inexplicables por alguna razón u otra Dios no hace lo simple y lo obvio aquí está este maravilloso realmente santo honesto y verdadero buscador protestante como C.S. Lewis y aquí está la iglesia católica ¿por qué Dios simplemente no lo empuja? no lo sé ¿por qué hay mosquitos? solo tenemos que confiar en que Dios sabe más que nosotros porque nosotros no somos Dios mi sermón favorito de todos los tiempos es el mar corto esto es porque probablemente tengo hiperactividad y me aburro fácilmente el mejor sermón que escuché nunca fue una visión mística de Santa Catalina mística del medievo tardío Dios dijo resumiré toda mi revelación divina en cuatro palabras esto es todo lo que necesitas saber esta es la Biblia en cuatro palabras digamos dos oraciones uno yo soy Dios dos tú no lo eres seguimos olvidando lo segundo doctor doctor estoy enseñando catequesis de confirmación y tratando mnemotécnicamente de ayudar a los chavales a reunir todos los números que formarían el supuesto número de teléfono de Dios llamamos uno a Dios al tres la trinidad de personas cinco los preceptos de la iglesia siete son los sacramentos siete los dones del Espíritu Santo siete virtudes diez mandamientos doce frutos del Espíritu pero la única parte del número de teléfono que se presta a confusión es el cinco los preceptos de la iglesia especialmente la asistencia regular y semanal a la Santa Misa les enseñas a los niños la confirmación tienen una gran confirmación pero solo uno de cada cuatro asiste a misa con frecuencia podría usted hablar en una cultura protestante de la obligación de asistir a misa que supone un esfuerzo especialmente porque sabemos que podemos ir al cielo sin ese trabajo así que necesito una definición especial para ese precepto en particular si quisiera usted ampliarlo gracias bueno puedes educarte sin leer libros y puedes casarte sin hacer el amor pero eso es una tontería cuando entendemos lo que es la misa no es tanto una obligación como un privilegio y el hecho de que Dios lo convierta en una obligación en sí mismo es un privilegio que compasivo fue Dios para mirar con desdén a esos tontos que se aburren del lecho nupcial antes de buscar a otra persona en adulterio como digamos un cortejo indefinido y les dice no, de eso no se trata tan solo vuelve para allá a tu matrimonio Dios hace de la caridad un deber la mayoría de la gente piensa que el amor es un sentimiento por supuesto eso es ridículo no puedes dominar un sentimiento ¿verdad? pero puedes ordenar el amor porque el amor es un acto de la propia voluntad entonces Dios nos ordena amar convirtiéndolo así en un deber y lo hace no negociable bien eso es compasión lo mismo hace con la asistencia a la misa si logras que la entiendan y se enamoren de Cristo y crean en su presencia real en la Eucaristía ¿cómo no van a ir a misa? y puede hacerles ver que la regla de la iglesia no es simplemente de control u orden sino de amor y compasión somos tan estúpidos que tenemos que recordarnos por mandatos que hagamos lo más grande que podamos hacer en esta vida el mayor privilegio que tenemos en esta vida que es acercarnos tanto al Dios poderoso si ven eso ¿cómo no van a volver a misa? el tiempo es relativo pero no totalmente relativo así que supongo que tendremos que acabar ¿cuánto de relativo es el tiempo? bueno tanto como un tobillo todo el tiempo es el tiempo y acercarnos que es el tiempo y acercarnos que es el tiempo o que es el tiempo